Aleluya en la voz de Soledad Pastoruti. No sé si ponerla, no sé si darle play por lo sensible que estoy ahora mismo. Pero que se joda, vamos a escucharla después del intro. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Ok, tenía miedo de escuchar esta canción porque es la canción Aleluya, que es una canción preciosa. Hemos escuchado diferentes versiones y escucharla, no sé esta versión, en la voz de Soledad Pastoruti. En estos momentos que yo no puedo escuchar todavía algunas cancioncitas sin ponerme a llorar. Así que no sé, si me pongo a llorar, pues me pongo a llorar. Y me tienen que entender. Y ya muchas personas saben por qué soy tan sensible. Y si no saben, entonces váyanse a las redes sociales y váyanse a otros videos que voy a dejar, de hecho, en la descripción y aquí en la pantalla para que sepan por qué soy sensible. Ok, y le damos play. Y gracias. Muchas gracias. Lo están subiendo a él, ¿por qué? Cuéntenme, por favor. Un soldado a casa y regresó. Uy. Estamos seguros y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Uy, qué preciosa esa. Esta canción es preciosa, preciosa. Que me da mucho sentimiento. Me pone a recontra vulnerable también. Es preciosa. Y la voz de Soledad Pastoruti. Lo que quiero saber es por qué subieron a esta persona al escenario también. Por favor, en los comentarios. Alguien que me ayude. Vamos a seguir. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y hoy nadie lo repudia. Aleluya. 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 Ay, qué bella. Aleluya. 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 Que consiguió creer. Y un hambriento y tiene de comer. Ah, no puedo. Para dar una iglesia, una fortuna. Ok, voy a tratar de decir lo menos que pueda, lo mínimo. Porque me está chocando esta canción y ese arreglo está precioso. Es como que algo folclórico también. No. Que la guerra pronto se acabará. Que en el mundo al fin reinará la paz. Y que no habrá miseria alguna. Aleluya. 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 Wow, qué linda. Qué linda versión. Me gusta. Porque en este fin de reina la muerte. No gobierne la corrupción. Si no lo bueno es lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final. Porque un día podamos escarmentar. Porque acaben con tanta furia. Aleluya. Si tú no sientes esta canción, no tienes corazón. Esta canción es preciosa y va, o sea, la letra es preciosa. Tiene muchísimo significado. Un mensaje bello de amor. Un significado recontra poderoso. Y cómo no ponerte sensible. Cómo no sentir esta canción. Cómo no tener una lágrima o dos. Cómo no alegrarte el alma también a la misma vez con esta canción. Es impresionante. Cómo no tener una lágrima o dos. 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 Wow, qué precioso Qué preciosa canción Por si acaso voy a estar dejando el enlace de este video en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Estoy pausándolo por cuestiones del copyright para que no me bloqueen el video porque me pasa muy a menudo y sé que a algunos no les gusta cuando pausa el video, pero es una video reacción. Si no quieren ver o escuchar los comentarios, entonces se van directamente al video oficial que dejo en la descripción. Porque esta oración se haga verdad y que todo sea felicidad y que empare la locura. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 de verdad, y yo sé que solamente el tiempo ayuda con el dolor solamente Dios te fortalece pero esta canción de verdad que me causa muchísima alegría y tranquilidad también escucharla, me da mucha paz y me encanta eso, diálogos que tal versión, muchísimas gracias por esta recomendación Soledad Pastoruti, Aleluya una canción preciosa, que tienen que escuchar otras versiones también de esta canción pero aquí, una obra de verdad con Soledad Pastoruti y de verdad que la interpretación me llegó al alma y al corazón, y quiero saber por qué esta persona estuvo con ella sentada en el escenario en la tarima, si alguien sabe por favor déjamelo en los comentarios, y dime que te pareció esta canción, te dio paz también como a mí, déjame tus comentarios para poder leerlos, y nos vemos en la próxima chao